¿Qué es la Unidad Municipal de Atención a Víctimas? Las autoridades no solamente van desde la atención básica y de emergencia que requieren las víctimas en momentos después de su victimización o cuando se acercan a una agencia del Ministerio Público a poner en conocimiento los hechos de que fueron víctimas, sino que también existen componentes de atención psicosocial, componentes que buscan que las víctimas tengan autonomía económica y puedan garantizar como su autosostenimiento, o también componentes que buscan que las víctimas se activen en la participación ciudadana y política para que incluso integren la mesa municipal de víctimas, que es la instancia de participación que la Ley 1448 le entrega a las víctimas como instancia válida de interlocución para su incidencia en la política pública que tiene que ver con su atención.